Y hablaremos de nada más y nada menos que anoche se celebraron los más esperados los premios Magazine Awards por todo lo alto en San Francisco, Macorís, Villalona. Así es, los Magazine Awards fueron celebrados en la noche de ayer martes, el día 27 de agosto, donde figuras del arte y de medios de comunicación fueron las estrellas de la noche. Estos premios son uno de los más importantes de la provincia de Duarte y en el que pues varias figuras internacionales, nacionales y locales desfilaron por la alfombra roja. Y también fueron cuestionados los mejores y peores vestidos porque eso nunca se queda. Nuestra Camila Merejo, presentadora de los Ossobrosos, fue ayer una de las presentadoras en la alfombra roja, al igual que Angel Lizardo, pues uno de los nominados de la noche también es figura de este programa. Ahí estamos viendo pues las imágenes, ahí estuvo por ahí pues Brenda Sánchez, presentadora de televisión, Ramón Tolentino, Gaby De Sangles, Nayoni, Jenny, Martínez Brito, Luz García, Elvin Martínez, Marta Heredia, el gran cocodrilo. Nelson Javier, sí. Figuras, figuras, figuras de la comunicación, periodistas, periodistas muy reconocidas, habían también, mucha gente, mucha gente interesante de aquí, principalmente de aquí del Cibao, que se dieron cita a este majestuoso premio Magazine y muchas figuras, ¿verdad?, de aquí, de la nueva de aquí, de San Francisco, ahí estábamos nosotros, aprovechando la oportunidad de desfilar por esta alfombra roja, ¿verdad?, que es un privilegio para cualquier franco macorizano que esté haciendo algún trabajo en el arte y el entretenimiento, para cualquiera es un privilegio que lo reconozcan y que siempre lo tomen en cuenta. Así es, anoche fue, para mí, una noche de magia especial, agradecer formalmente ya en vivo a los organizadores de este evento, Elaine Pristel y Emilio Minicucci, por la oportunidad, fue totalmente una experiencia inolvidable, lo que era interrogar en muchas cosas, para lo que es saber un poquito más de las celebridades, pero también entrevistar a aquellos y señores, son unos premios que han revolucionado completamente la ciudad, los ojos de otros pueblos, principalmente de Santo Domingo, estuvieron puestos anoche, aquí en San Francisco de Macoriz, fueron unos premios totalmente diferentes, debo de resaltar y recalcar, no porque estuve ahí, sino que se le dio mucha oportunidad a mucho talento joven, esos premios de aquí de San Francisco, utilizaron chicos talentosos, como hemos mencionado mucho aquí, que aquí en San Francisco deben de darle prioridad, abrirle las puertas, darle la oportunidad a esos chicos que se están preparando en la comunicación y en la locución, agradecemos la oportunidad que le dieron a los chicos de la escuela Otto Rivera, Salomé, Lorel y las demás, para que hicieran sus entrevistas para las redes sociales y tuvieran la oportunidad de que esas estrellas de trayectoria, pues vieran su talento y de lo que son capaces, confiando en talentos jóvenes en cuanto a la organización y decoración del evento, señores, que es un chico talentosísimo, Jeffrey Ortega, entonces es lo que buscamos, que San Francisco se note que es algo en donde se toman en cuenta, sin importarle dar la trayectoria a las personas, se acuerda su desempeño y su talento. Se puso el nombre de San Francisco de Macoriz en alto, las celebridades, como ya mencionaba, Angeli Villarona, que estuvieron, que tanto venían por segunda vez o por primera vez, pues elogiaban el buen trabajo que se realizó anoche. A la empresa que estuvo por allá, el chamo lo dio todo allá, el chamo parece un moquito de aquí para allá, de allá para acá, que esto todo estuviera bien y que lo pudieran haber visto por el canal 14, se fajó por el canal 14 de esta empresa. Deslumbraron los vestidos, Angeli estaba con un conjunto azul, mi amor, el chico azul, así que le decían allá, véanlo ahí, el príncipe azul de Cenicienta. ¡Aplausos! Mi amor, por una percha, cuéntame. Vamos a preguntarte, ¿de quién fuiste vestido? ¿Cuál fue tu diseñador? No, eso fue alguien, chacha, que uno tiene personas que orientan a uno, tú sabes, y guían a uno, porque tú sabes que hay que conocer el tono de piel tuyo, ¿con qué colores va? Entonces, eso es muy importante para que la ropa te resalte. Por eso ustedes ven ahora mucho vestido de negro, por eso es que tú dices, ¡ay, tú tienes un cutis y una vana! No, lo que pasa es que cuando vengo vestido de negro, mi piel, mi verdad, se resalta más. Entonces, eso es importante que una persona te oriente, pero como no son personas de ese ámbito, tú sabes, no se le puede dar y que porque no son de ese ámbito. Después se ofenden los grandes gente de tela, y que ¿quién es ese? No, Angel Alba, recuerden que tanto el programa como Angel estaban nominados en los premios. Recuerden que a pesar que muy bien merecido, un compañero de esta empresa ganó, quien fue Roberto Nélez en el toque del mediodía, muchísimas felicidades, bien merecido, un pionero con muchísima trayectoria familiar y todo, como fueron vestidos, y realmente fue excepcional y bien para Roberto Nélez. Angel también estuvo nominado. ¿Qué se sintió, Angel? A pesar de que la competencia estaba fuerte, pero es como mencionábamos, que se le dé la oportunidad y que se mencione y se le reconozcan a personas como Angel, entre otros, que han iniciado desde cero su trabajo sin amiguismo, sino completamente transparente. ¿Cómo te sentiste en ese momento? No, tú sabes que me sentí bien contento. Le decía ahí al compañero tuyo, que josé esa entrevista, no, yo estaba joséando entrevista, yo no andaba en gente. Es verdad. Dice que uno, venga, entrevíteme, que estén claro. Y entonces le decía a tu compañero que para mí realmente es un sueño cumplido, porque yo, tú sabes que uno cuando empezó este proyecto en el 2020, con un teléfono, un micrófono sin pila, uno nunca se imaginó que uno iba a alcanzar ciertos niveles en poco tiempo, porque yo lo que llevo son cuatro años ya para cinco, y ya estamos en Televisión Nacional, en este prestigioso canal de Terenol, ya hemos participado en otros premios, tú sabes que ganamos también en los premios Huella, hemos participado en Los Soberanos, participamos ahora aquí en este premio, que yo lo veía, antes de yo estar en los medios, lo veía, ¿me entiendes? Y siempre me imaginé participado, que me tomaran en cuenta, o sea, que prácticamente lo soñé, y fue algo que se logró y se cumplió, pero es más por el trabajo que uno viene haciendo, ¿me entiendes? Uno ha dejado que el trabajo hable solo, que uno se desarrolle y uno demostrando, porque como tú dices, es sin amiguismo, sin compañerismo. Exactamente. ¿Entiendes? Es porque yo me destaco, que en esa ocasión cuando Génesis Genoma me tiró para que participara en este programa, no era de que por carita bonita y porque yo soy fulano, es porque él estaba viendo que yo la estaba aplicando, entonces incluso aquí yo vine para enfrentarme a Génesis, Génesis usted no es de nada, ¿qué es lo que usted dice? ¿Tú me entiendes? Entonces Génesis vio esa determinación, esto es flow también, dijeron, no, pero vamos a este muchacho para acá, porque este muchacho está puerto y es seguro de lo que él dice, entonces la oportunidad de verdad se da en el momento que tú, o sea, las oportunidades se dan cuando tú estás preparado, si tú estás preparado lo aprovechas al macho. No, claro, es que todo es un proceso y es como mencionaban muchas celebridades que destacaban esa parte, de que no es el tiempo de nosotros, sino Dios sabe cuándo es el momento, porque yo misma, porque por ejemplo, Angel, como él mencionaba, ella había empezado, que tienen sus teléfonos, sus cositas, pero yo no da que ver, es como el cuento que hacen los muchachos, Camila vino con los muchachos de la iglesia. Yo nada que ver con este mundo, jamás pensé que luego de tres años, todo esto que iba a lograr y todo lo que iba a pasar, y yo siempre he sido una persona agradecida y siempre lo seré, seré igualita, me van a ver en mi casa, me van a ir con sentada, normal. Yo nada, eso no me hace ni más, ni menos persona, ni más persona, ni más que otro, ni menos. Y yo, desde que siga teniendo más oportunidades, o continúen, si yo puedo arrastrar a Angel, o arrastrar a Angel, lo arrastro, porque ese es el punto, porque crece todo el mundo, y aquí en San Francisco hay mucho talento. Por ende, cualquier persona que me esté viendo ahora, como un chico que me escribió, jovencito, como de 13, 14 años, que me escribió por meses, y era noche, y me puso, no, me puso un mensaje muy bonito, que él quiere estudiar periodismo, que le encanta todo eso, que le gustaría ser reportero, un mensaje que me felicitó, mi admiración y todo eso, entonces yo le decía a él, que siga soñando, que trabaje, le di tips, le di lugares donde ir, para que lo hiciera, le hablé de la escuela también, porque, y que me tiene sus órdenes para cualquier cosa que necesite, porque así como a mí me dieron la oportunidad, pues si yo también la tengo, o puedo ayudar al otro, pues yo también lo hago. Claro, independientemente de que no ganáramos, en ninguno de los renglones nos sentimos bien agradecidos de que no tomáramos. O sea, eso realmente es una experiencia que, o sea, obvio, no todo el mundo tiene el privilegio, uno tiene que aprovechar, entonces eso es algo que realmente uno lo reconoce, y no tenemos reconocimiento, hay por lo menos que dice, y esperemos que el año que entra también nos sigan tomando en cuenta, porque obvio, de aquí para adelante vamos a apretar con el contenido, o sea que vamos a ver, No somos figuras, seguimos siendo figuras más altos, mi amor. Y saludos, mi amor. Saludos. Saludos. Saludos, compañero. Todo bien. Y no, permíteme, Camila, felicitarte, de verdad que sí, porque fuiste, está mucho comentario en las redes sociales, que fuiste la mejor vestida de la noche. Óyeme bien, o sea, tantos figuras que habían ahí, mujeres nacionales e internacionales, y están destacando que tú fuiste la mejor vestida de la noche de los premios. Yo en lo personal también, como productor de ustedes, me siento orgulloso de ti y de todos ustedes, como talento, ustedes son dos jóvenes, demasiado talento, y yo creo que San Francisco debe seguir tomando en cuenta el talento de ustedes dos, porque la verdad, son jóvenes que tienen un talento y me la voy a jugar. Yo que vengo de la capital, ustedes tienen talento por encima de muchos figuras que están en lo medio de comunicación a nivel nacional. Eso no se discute. Sin duda alguna. Gracias, amable. O sea, en la capital o calle Pokémon, hay gente enganchada. Pero obvio que sí. Angie y su humildad, mi amor, me encanta. Lo que pasa es que tú sabes que en la capital los talentos tienen un poquito de más exposición, porque tienen algunas herramientas más cerca que nosotros, pero en calidad y eso no se puede comprar. Y más ahora que nosotros estamos dando páginas con Nelly en ese curso. Claro, gracias Nelly, que nos da todos los tips. Y Maridalia también. Bien, claro, allá también quedarle su reconocimiento. No hay comparación con eso. Así es, pero nada, gracias a los premios por la invitación, tanto de Angel como mía, y todo lo que nosotros disfrutamos anoche. Ahí está el momento, Miren, Alvin Martínez. Quería ver reconocimiento de Alvin, pero lo dejaron para último. Entonces, dime tú. Pero ahí está Robert O'Neill en el momento que gana Televisión Entretenimiento Regional del Año en Premium Magazine, que era la categoría en la que nosotros estábamos participando también. O sea, que para nosotros también, como jóvenes, es un privilegio estar en la misma categoría que Roberto Nery, ¿verdad? Una persona que yo le digo a él, se ríe. Yo le digo, Roberto, yo te estoy viendo de que yo soy un niño. Pero tiene 23 años. O sea, que dime. Entonces yo le digo, no, te veo de que era un niño y es un privilegio es realmente participar en una categoría que tú participas, porque realmente uno lo admira mucho por el tiempo que él tiene de servicio. O sea, que realmente es bien merecido y nos sentimos privilegiados de estar en esa misma pantalla. En ese mismo rango, ¿no? O sea, que uno se miró, le dice, guau, pero hemos llegado a nivel. Porque mira el nivel que estábamos. Exacto. Me tiene del primo Roberto Nery. Estoy muy dolido y se primo allá. Hoy también saludar y reconocer también el trabajo realizado porque a Romero, que también estuvo nominada. Ganó en su programa ella. Desde el año, que hará. Sí. Nieve en Marte que ganó en YouTube. Entiendo. No lo veo, pero o sea, no sabía, pero. Sí. No, ¿sabes que tiene su público? Nosotros lo decimos. No, yo no sabía que ya tenía. Nieve en Marte tiene su programa. Y colabora en la capital. Felicita también, porque también aquí lo acabamos al pobre Ronnie. Pero cuando hace algo, cuando hace algo positivo, también hay que destacar. Lo ganó, ganó programa radial con su equipo, la oficina caliente. O sea, que está chévere. O sea, está haciendo por lo menos que programa, ¿me entiendes? Aunque programa. Aunque programa. Al final, usted no está. Pero por lo menos está intentando hacer algo positivo. Y por lo menos se lo reconoce. Aunque programas de Ronnie casi meten un lío o a poco diario. A nuestros amigos de festival. Ustedes empiezan a escuchar después de las cinco de la tarde. Cuando este programa se acaba, olvídese de eso. Pero felicidades, porque está en una categoría donde usted está destacándose. Que es la radio. Nosotros no estamos en la radio. Nosotros estamos en la televisión, ¿me entiendes? Pero él ganó en la radio y su programa en la radio está dando mucho de qué habla. Así que felicidades.